¡El general Shang! ¡El general Shi! ¡El general Shang! ¿Cómo están, guerreritas? Su nuevo uniforme es lindo, general. Oh, el uniforme, sí. Ahora debo cumplir con él. Así será. Eres muy valiente. Oh, eso. Valor. Sí, pues... Mulán, la verdad no nos conocemos mucho, pero pienso que no importa demasiado si un hombre está... Si un hombre está... ¿Crees que podríamos hablar a solas? Hay que ir a mi casa. Muy bien, mis pequeñas. Vayan a casa corriendo como el río. ¡Ay, adiós! ¡Adiós, Mulán! ¿Quieres cuidar del casco por mí? Creo que no te lo va a regresar jamás. ¡Oh, oh, oh! ¡Dijo que sí! Cuando se llena el alma de alegría, un poco puede escapar por los ojos. ¡Tienes toda la razón! ¡Oh, gané la apuesta! De hecho, tu apuesta fue que sería antes del atardecer. Yo aposté por antes del mediodía. Pero tú no apuestas. Hacerlo contra mi madre no es apostar. Se llama inversión.